Que bonito, que bonito es querernos así en friva Sin que nadie se sospeche que estamos enamorados Que bonito, que bonito es saber que tú me quieres Ay, me llevas, ay, me llevas En el rumor de tu sangre No lo digas, no lo cuentes Que si lo saben se acaba El mundo vive angustiado, destila pura amargura Solo el que está enamorado vive en la gracia de Dios Que bonito, que bonito es querernos así en friva Sin que nadie se sospeche que estamos enamorados 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 Sin que nadie se sospeche que estamos enamorados